El equipo de gobierno dianense ha comparecido para hablar del trazado ferroviario entre Gandía-Denia tras las declaraciones realizadas por el alcalde de Ondara, Chimo Ferrando. Unas declaraciones que no han sentado bien y en las que propone ubicar la futura estación del tren en su localidad. Por eso me extraña y a la vez también me sorprende que después de tantos años de lucha por reivindicar un trazado que es de vital importancia para nuestros municipios, ahora, justamente ahora, haya quien quiera abrir un debate innecesario cuando todavía estamos a expensas de que se firme el famoso protocolo entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana. Un debate que por nuestra parte desde luego ya queda zanjado porque esa reserva de suelo en los municipios se ha realizado evidentemente después de tener todos los estudios pertinentes. Queremos dejar clara una cuestión muy importante porque aquí se ha dicho que la Consellería ha cambiado la ubicación de la estación del municipio de Ondara al de Denia cuando eso no es así. No ha habido ningún cambio de proyecto, no ha habido ningún cambio de parecer o idea. No se ha realizado ningún estudio que se hablase de Ondara para ubicar la estación comarcal. Nunca. Cabe recordar que siempre se ha hablado del municipio de Denia a la hora de ubicar esa estación comarcal. Y solo hace falta mirar la hemeroteca de estos últimos años en los diferentes medios de comunicación que además el archivo municipal nos ha pasado las fotocopias. La alcaldesa ha indicado además que desde Consellería le confirmaron que no habrá ningún cambio de ubicación. Vuelvo a dejar claro que la Consellería siempre ha dicho que la estación estaba ubicada en el término municipal de Denia. Y así me lo volvieron a confirmar ayer por la tarde que esa era la ubicación elegida y es la que se va a mantener. Porque están todos los estudios hechos. No ha habido ni habrá cambio alguno de la ubicación de esa estación. Quiero lanzar una reflexión. ¿Por qué se quiere quitar esa estación del municipio de Denia? Si Ondara tiene una estación ya, porque así viene reflejado en todos los proyectos, que no se ha cambiado nunca, ¿qué necesidad tiene el alcalde de Ondara de querer dejar a la ciudad de Denia sin conexión ferroviaria? Yo no voy a entrar en el razonamiento que se dio ayer de que la comarca de la Marina Alta tiene tantos miles de habitantes y que Denia tiene otros tantos. Porque además no voy a entrar porque siempre hemos mirado este equipo de gobierno en clave comarca. En este tema, como en muchos otros, siempre. Que vamos a pelear con uñas y dientes para que se respete dicho proyecto y trazado. Que no vamos a consentir, bajo ningún concepto que se plantee, dejar a Denia sin conexión ferroviaria, que es lo que quiere el alcalde de Ondara. No vamos a dejar pasar esta oportunidad. Que no haya ningún género de dudas por parte de los ciudadanos de Denia. La portavoz del grupo municipal Centro Unificado Pepafón ha lamentado que en tiempo de crisis se abran este tipo de debates que enfrentan a los municipios. Y ha pedido que Chimo Ferrando reflexionara. Desde CEU no vamos a consentir de ninguna de las maneras el no luchar por una reivindicación histórica. Denia, desde hace 36 años, ha tenido esta conexión de tren. Y lo que nos duele es que en un momento de máxima crisis, de máxima necesidad, se hagan debates que lo único que pueden hacer es dejar sin edíe la ejecución de este tren. Y eso me parece una frivolidad que el alcalde de Ondara no tenía que haberse permitido. Sin duda un capítulo más para escribir en la posible llegada del tren Gandía-Olivadénia, aunque seguro que junts podemos hacerlo realidad.